Esto es el Urban Party en este miércoles, ay, la gente cuando llega el miércoles se pone contenta porque faltan pocos días para el fin de semana y este va a ser un fin de semana bueno porque la gente, mi amor, va a estar recobrado, o sea que el fin de semana se chupa y se come como manda la ley. Ay, yo creo que este fin de semana va a ser como un fin de semana de mejor vamos aguantando, tú sabes porque el otro fin de semana es el de Semana Santa. Van a ahorrar su dinerito para Semana Santa. Sí, amarrar un fin de semana, un fin de semana de amarre. Ay, sí, bebé. Es este, miren, señores. Miren. Escuchen, señores. Escuchen. Sí, porque ustedes saben, nosotros sabemos que ese video usted lo va a ver luego en YouTube por el canal de Exa 969FM. Hay una noticia que me gustaría darla antes de... Le gustaría. Sí, la voy a dar. Adelante. Mami Jordan desmiente a Brea Frank y arremete en su contra. No sé si tú sabías todo ese tema. Mira, pero luego de que el comunicador Brea dijera ayer que se abrió una orden de captura contra Mami Jordan, esta procedió a desmentirlo en su perfil de Instagram. Sí. Y arremetió de una manera un poquito delicada y complicada, pero ya sabemos cómo es ella. Ella no está bien. El hecho fue que hasta mandó a sus fanáticos y fanáticas a que también reportaran la cuenta de Brea. En serio. Y le tumbaron la cuenta. En serio. Sí, le tumbaron la cuenta. Ella tiene una fanaticada real. Sí, pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero qué pena. Qué pena, ¿eh? ¿Fanaticada de qué? Ah, pero eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué siguen? ¿Qué es lo que es la bandeta loca? Entonces, viendo, señores, que en estos días las redes han estado como muy picantes, muy calientes. No sé qué le pasa a la gente, de verdad. ¿Con respecto a qué? No, la gente, siguiendo a este tipo de gente, este tipo de personas. Mira, la aplicación debería ser como una limpieza de gente así y multarlo por algunos cinco años. Tú sabes, entonces nosotros vamos a hacer como eso que no está haciendo la aplicación, porque no es la aplicación, solamente es la sociedad. Y hay personajes e influencers que no deberían ser famosos. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar ahora, nuestra audiencia urbana. Ella es una. La primera, o sea, encabeza, ella encabeza la lista y el por qué es muy obvio. Primero, Mami Jordán no es artista. Segundo, no promueve ninguna marca. Tercero, ¿qué le aporta a esa muchacha a la sociedad, a esa mujer? ¿Qué le aporta? Nada. Dime tú, dime tú. Nada. Dime tú. Nada. Otra que no debería estar, Mami Kim. No tengo nada en contra de ella. Pero, de verdad, o sea, ella se ha ganado el odio del público, Michael. Sí. Me refiero porque tú ves, gracias, tú ves que no es una persona leal, no es una persona leal con su misma sangre. ¿Qué tú puedes esperar de una gente así en la vida? Dime, lo peor. Yo sabía que tú la ibas a mencionar porque se relaciona con Yailene, pero estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo porque una persona que demuestre tanta envidia hacia sus propios hermanos, y no solamente eso, es como que, ok, tú eres la hermana de Yailene, fuera de eso, ¿qué tú haces? Ya, ¿por qué es tu grado de fama? ¿Qué tú le brindas a los supuestos seguidores que tú tienes? Pues eso es lo que yo no entiendo. Otra, que deben de sacarla, la cariñosita. Hola, ok, ok, aquí voy. Señores, usted se da cuenta que las cosas están mal, estamos mal. Dios mío, como que un día urbano como muy filósofo, como muy de reconocer las faltas. Es que cuando una persona que se dedica a venderse sexualmente está entre los famosos. Pero, Michael, peores. Y hasta desfila en la alfombra roja del soberano. Sí, pero peor somos nosotros. Pero venga acá. Lo que somos malos somos nosotros. Porque si una persona que está haciéndolo mal, ¿cómo carajo usted va a darle una entrevista en un medio, en un medio de comunicación a esta tipa para que ella hable cómo ella vende su cuerpo, cuánto ella gana vendiendo su cuerpo? ¿Qué tú haces con eso? O sea, ¿qué tú le quieres dejar dicho a esa persona que te están viendo, se están escuchando, a un joven que se levanta a las 5 de la mañana a estudiar y que está pasándola de caín por el buen camino? Que lo ha escuchado. Es como tú mencionas, por ejemplo. Incentivándolo a que hágalo mal. Oh, oh. Tú que estás haciendo las cosas bien, sigue haciéndola bien porque eso te va a dar fruto en algún momento. Está bien, usted va a jocerar su dinero, lo que usted quiera. Usted que crea contenido, su view, pero por Dios, de esa manera no. Mira, ¿tú sabes quién más no debería? ¿Quién? Es más como para aplanarlo. Vamos a ponerlo de esa forma. Personas que se hicieron famosas por Chepa. ¿Por Chepa? Sí, sí, por Chepa. ¿Tú sabes quién más no debería estar? ¿Quién? Mi teléfono a la fama. Sí, se lo lleven. ¿Tú sabes quién es ese? Sí, yo no sé qué entiende ahí. ¿Que se lo lleven? ¿Tú sabes quién más? ¿Quién? Chupamela. No sé quién es Chupamela. ¿Quién es Chupamela? ¿Tú no sabes quién es? No. Pues yo tampoco, pero de hecho le dedicaron una canción en estos días. ¿En serio? Sí, uno que se llama Papera. Ok. Tampoco sé quién es. María sabe quién es porque se fue hasta se puede dar la risa. Se fue Papera. Sí, esos no deberían estar porque no son artistas. No sé, no promueven. O sea, no tienen ningún tipo de contenido. Le rubia el toque de queda, Michael. ¿Qué tú opinas de ella? Por eso dije famosos, personas que se hicieron famosas, Chepa, porque ella se hizo viral por lo que pasó en el toque de queda. De hecho, ese es su nombre. Que estuvo mal. Pero según me dijeron... No, ella ha evolucionado. Sí. Ella está trabajando en el programa con... Puedo mencionar el nombre, con Wilson Sued, que es un excelente comunicador, tienen un programa de radio. ¿Lo puedo mencionar el nombre? Yo no sé, Grecia Vidal, pero sí está trabajando en ese programa. Está trabajando en ese programa y le va bien, se desenvuelve bien. Unas cuantas cosas que mejorar que no comparto de ella, pero va en constante crecimiento en realidad. Pero ese es el detalle. O sea, si tú te metes al bollo, la idea es limpiarte. Claro. O sea, la idea es tú posicionarte, buscar un norte y hacer el negocio de la forma que se hace, hacer el trabajo de la forma que se hace. Sí. Pero lo demás como que no entiendo, como que están forzando una cosa que es inevitable. En lugar de tú querer llevar, salir de tu mundo. Claro. Y limpiarlo, tú estás tratando de ensuciar todo con tu mundo. Así es. Mira, aquí me pusieron, me escribieron, Dicatibica más, no, Tibia es dura, no, Tibia crea contenido. Oye, bueno. Tibia es buena. Dime tú, que esa no te va a gustar, Alexandra MVP. No, en verdad, ¿qué te digo? Yo no tengo nada en contra de Alexandra. No, pero es que aquí nadie tiene en contra de nada. Yo no tengo nada en contra de Mr. Blalafama ni de Mami Jordan. Sí. Hay que reconocer que ella se hizo famosa. Por Mozart. Bueno. Por Mozart. Por Mozart. ¿Tú te atreves a decir que fue por otra persona? Es que ambos como que construyeron su carrera juntos y ella siempre estuvo para lo de ella y a las mujeres se le llamaba mucho la atención como que la forma de ser de ella, cómo ella vestía y unas cuantas cosas que la llevaron a ser famosa aparte de ella ser la pareja de este famoso en su momento. Viene bucapié para Grecia Vidal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la carrera de Alexandra MVP? No, no sé cuál es la carrera de ella. Ah, entonces, señores, esta muchacha se hizo famosa, fue por Mozart la Para, que ella haya sabido hacer. Ha creado su imperio y eso hay que reconocerlo. Igual que reconozco también que ha hecho su imperio y muchos la aman y muchos la odian. Tengo mucho tiempo siguiéndola. Es la Real Pomposa. No sé si tú la conoces, si tú la sigues. No, no la sigo, pero he escuchado de ella. Sí, una muchacha muy, bueno, como todo el mundo ha tenido su pasado, que no ha sido el más bonito, pero es una muchacha muy trabajadora que ha creado su imperio ella sola y hoy en día es una emprendedora y también una empresaria. O sea, le ha sacado provecho a las redes de manera positiva y ha creado un mundo y tiene muchas cosas atento en las redes sociales. Porque no se quedó en que yo voy a ser una figura. Es como que, por ejemplo. Otra que deben de sacar, a la ñata. ¿Quién es esa? Que el gay, la ñata, o la trans, no sé cómo decirla. Sí, la ñata, ella es famosa, Michael. Claro que sí. Bueno, eso es famoso del lado del mundo extraño. Ah, ya yo sé que... Sí, la ñata. Bueno, todavía no, no. Mira, por último, ¿quién no debería estar como en la palestra de la fama? Elvin, ¿tú sabes quién? No. Adivina. ¿Guap? ¿Guap? Tú tampoco. Ese mismo, el que dice Adivina. Ah, el que dice Adivina. Sí. Bueno. Que asistente del Gold de Oro en la joyería. Ok. Sí. Pero sí hay que hacerle, hay que hacerle un llamado, porque yo entiendo que la salud mental de Mami Jordan no está nada bien. Esta muchacha todos los días está más loca. Está teniendo problemas prácticamente con todo el mundo y a qué nivel, de verdad. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con quien uno sigue en las redes, a quien uno le regala un like, a quien uno le regala un comentario y también un view, porque usted ya de manera directa o indirecta está aportando al contenido y a lo que hace esa persona. Pero sí hay que ponerle atención porque a esa muchacha hay que pararle su loquera, de verdad que sí. Sí, es cierto. Y me da pena porque ella es madre y tiene dos hijos que lamentablemente no sé cuál va a ser el futuro de ellos, de verdad te lo digo. Es muy delicado, le están prestando mucha atención. No, ella lo que va a hacer que con Annie termine quitándole sus hijos porque van a entender que por el comportamiento de ella, ella no es una persona alta y ella es tan estúpida que ella no se está dando cuenta, Michael. Cuidado, Grecia, que esa no te espera en el salón. No, pero es verdad. Lo que te iba a decir es que sí le está prestando mucha atención la Policía Nacional. Le está dando su seguimiento. Le está dando su seguimiento porque sí es real. Ella se está autodestruyendo ella misma y va a llegar ese momento que le van a quitar sus hijos porque van a entender que ella es una persona que no te estable mentalmente. ¿En serio? Es muy delicado esto y lo más delicado del caso es que esos son los influencers y personas que están... Los supuestos influencers. Dios mío, no influyen a muchas personas. Tiene el poder de mandar a quitar una cuenta e influencers. Así es. Esto es el Urban Party. No te muevas porque seguimos con más música y más contenido por Hexa 96.9. Hexa de la vuelta. Gracias. 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 Gracias.